¡Hola a todas y a todos! Hola Itza, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien. ¿Y tú? Yo estoy lista para comenzar a jugar, a trabajar, a divertir. ¿Ya les decimos la sorpresa? No. No. Antes de revelarles la sorpresa que les tenemos el día de hoy, acompáñenos con Ajo Listo para que nos recuerde la importancia de lavarnos bien las manos. ¡Adelante Ajo Listo! Me da mucho gusto saludarlos. Espero que estén muy bien. Qué bueno que vemos la escuela en la tele y seguir aprendiendo a la distancia y al mismo tiempo estar con la familia. Me gusta ir a la escuela. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! ¿Qué observas? ¿Cómo está vestida? ¿De qué color es su ropa? ¿Por qué nos mira así? ¿Por qué nos mira así? ¡Qué interesantes sus respuestas! El día de hoy, Sohar está representando una pintura famosa. ¿Qué título le pondrías a esa pintura? ¡La niña! ¡Niña bonita! ¡La niña que va a la fiesta! ¡Qué ingeniosos títulos! La pintura que estoy representando se titula La Joven de la Perla. ¡Guau! Y el pintor se llamaba Johannes Vermeer. ¡Guau! ¿Saben cuánto tiempo tomó hacerla? Diez horas. ¡Más, más! ¡Tres días! ¡Más tiempo! Ve, tres semanas. ¿Tú sabes cuánto, Itza? Sí, yo creo que a lo mejor un mes. ¡No! ¿No? ¡Se tardó dos años! ¡Guau! ¿Qué? Se tardó mucho tiempo en hacerla, pero quedó hermosa. Oye, Itza, tú también vas a representar a una pintura famosa, ¿verdad? Así es. Por eso te vemos vestida así. A ver, colócate en la postura para que la podamos observar. Muy bien. Me voy a colocar. Es algo así. ¿Qué crees que está pensando? ¿Has visto esta obra antes? ¿Dónde? ¿Qué título le pondrías? Vamos a escuchar lo que nos dicen nuestras amigas y amigos. Sí, viene la pintura en el cuarto de mi marina. Yo creo que ella quiere jugar a las escondidas. Yo creo que ella es una pintura y se llama mamá. Qué linda, Valentina. Nos gustan mucho tus ideas. También es posible que esta pintura la hayan visto en su álbum de preescolar tercer grado. Algunos títulos se me ocurre que podrían ser mujer pensativa o la señora. Muy buenas respuestas y muy buenas propuestas. Esta pintura se titula La Gioconda. También es conocida como La Mona Lisa y es del artista Leonardo da Vinci. Para observar esta pintura con más detalle, tenemos aquí la imagen. ¡Wow! ¿Miren? Obsérvala con mucha atención. ¿Cómo es su boca? Su boca es pequeña y sus labios son delgados. ¿Cómo son sus manos? Sus manos son grandes y gruesas. ¿Por qué creen que tiene las manos así? Puede ser porque tiene frío o está esperando algo. Puede ser, ¿verdad? ¿Cómo es su cara y qué expresa? Su cara es redonda. Su piel se ve suave. Sus ojos se ven claros y me parece que expresa calma. ¿Qué crees que está sintiendo? Pues yo creo que se siente muy a gusto. Sí, puede ser. Entonces, ¿estará contenta, triste o enojada? La mujer está contenta. Yo pienso que está contenta. Muy bien. ¿Y qué hay detrás de ella? Montañas y un camino. Bien, hay un bosque y un camino. Excelente. ¿Cómo llegó a ese lugar? Seguramente llegó caminando. Tal vez caminando. ¡Oh! O ya sé, la llevaron en un caballo. Me gustó esa idea del caballo. Esta pintura tiene un efecto muy especial. Allá en casa, pon mucha atención. Aunque te muevas a la derecha o a la izquierda, es decir, de un lado al otro, pareciera que te sigue con la mirada. Y también que te está haciendo una pequeña sonrisa. Mira, a ver, prueba. ¡Oh, ya es verdad! ¡Guau! Conversa con tu familia acerca de esta pintura. Observa si encuentras más detalles interesantes. Oye, Itza, esto de observar y de escribir pinturas ya me gustó. ¿Nos muestras otra? ¡Claro que sí! Vamos a ver. ¡Ay, en la mesa de las sorpresas! ¡Ajá! La siguiente pintura que observaremos lo haremos en partes. Mira, tenemos dos ventanas. Uno y dos. ¿Cuál ventana quieres abrir primero? A ver, díganme, ¿cuál eligen? Arriba, abajo, uno, dos. Dicen que la uno. ¿Están listos? ¡Sí! ¡Ahí va! ¡Ton, ton, 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 ton! ¡Qué emoción! ¿Qué será? ¡Wow! ¡Wow! ¿Ya vieron que hay un niño? ¿Dónde crees que está? ¿Tú en casa, qué piensas? Yo creo que el niño está en las montañas. ¡Mmm! ¡Puede ser! ¿Y qué crees que está haciendo? Pienso que está jugando. ¿Y en qué postura está el niño? El niño está sentado sobre algo que me parece que es una almohada. Me gustaron mucho todas sus respuestas. Fueron muy buenas. Ahora vamos a destapar la segunda ventana. ¡Sí! ¡Qué emoción! A ver... ¡Ton, ton, ton, tón! ¡Wow! ¿Qué tal, eh? ¿Quiénes están? La mamá y el papá y la hija son una familia. ¿Una niña y su papá? ¡Mmm! Yo pienso que es una familia. Y están el papá, la mamá y el hijo. ¡Mmm! Muy buena respuesta. ¿Y qué hacen ahí? ¿Y cómo es el lugar en el que están? Están jugando y es un pueblo que tiene casas y tiene nubes negras. En su cuarto. Con unas montañas, piedras y un mueble y una costa y pisos y estrellas. Creo que ellos están en su casa, que se encuentra en medio de un lugar que se ve seco y frío. En su casa hay una alfombra roja, un tapete y unos cojines. ¡Mmm! Yo creo que es la recámara de los papás. ¡Mmm! ¡Qué observadora eres, eh! ¿A qué crees que están jugando? Están jugando al caballito. Al caballito, su papá está acostado y la niña está sentada en su papá y la señora riéndose. Por como el niño está encima del papá, yo creo que están jugando al caballito. Y el niño está tratando de alcanzar a la mamá. Ese es un juego muy divertido. Pero, ¿por qué la mamá está volteada? ¡Mmm! Si observamos el gesto de la mamá, pareciera que está volteada porque se está riendo y divirtiendo. ¡Así! Están pasando un gran momento. Muy bien. ¿Y qué creen que va a pasar después? Yo creo que van a cenar algo muy sabroso y luego se van a ir a dormir. ¡Ay, muy bien! Pues la pintura que acabamos de observar se titula Taller del Bebé, la familia en el juego. Es de origen hindú y el autor es anónimo. Esto quiere decir que es desconocido. ¡Oh! ¡Mmm! Observemos nuestra última pintura. Ahora veremos segmentos de ella y tendremos que acomodarlos para armarla. Fíjate bien. ¡Segmentos! Sí, es decir, que va a estar en piezas. ¡Ah! Y siempre tiene sorpresas aquí abajo, Itza. Así es, para que tengamos un programa muy interesante. ¡Y divertido! ¿Qué te parece si vamos y las pegas en el pizarrón? ¡Bien! Puedes pegarlas ahí abajo. ¡Mmm! Muy bien. ¡Mmm! A ver, falta más. Aquí hay dos más. ¡Ah! La pintura está en pedazos, es decir, fragmentada. Así es. Y yo te voy a ir diciendo diferentes descripciones y tú vas a elegir la pieza que corresponde para armarla. ¿Me ayudan? Venga, ya estamos listas y listos. Muy bien. Pues allá en casa, observa con mucha atención para que le ayudes a sojar a decidir cuál es la pieza. Esta pieza, fíjate bien, tiene un personaje que es una mujer con una trenza. Esta trenza la tiene en la cabeza. Ella está recargada en un objeto de color café. Puede ser esta. ¡La mujer! ¡Es esta! Vamos a colocarla aquí. ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Excelente! Ya tenemos la primera pieza. En esta pieza hay una mesa. Sobre ella hay un violín café, dos libros abiertos y una flauta. También vemos que sostiene algo de color café. A ver, ¿cuál es? ¡Es esta! ¿Sí? A ver, acomódala. Y la vamos a poner... ¡Oh! ¿Ya vieron qué pasó aquí? Embonaron las piezas. Vamos bien, ¿verdad? ¡Excelentemente bien! ¡Venga, venga! ¡Otra, otra, otra! ¡Atención! En la siguiente pieza se observa la parte de abajo del vestido anaranjado y un asiento cubierto con tela roja. Bien, hasta acá escuché cómo me dijeron. Es esta. Aquí está la falda roja, ¿verdad? Sí. Vamos a ver dónde embona. Ayúdenme. ¿Será aquí? Ay, no, ¿verdad? La falda no queda, pero si la hacemos aquí... ¡Ajá! ¡Miren! ¡Muy bien! Miren cómo ya quedó la falda. Su vestido, ¿verdad? Así es, trae un vestido muy bonito, color anaranjado. ¡Guau! Bueno, vamos con la última pieza. En esta se observan las dos rodillas de la mujer y se ve una parte del mantel café. ¡Uy, qué difícil! ¿Cuál será? Esta es. Vamos a ponerla. A ver si sí se armó la pintura. A ver. ¡Listas, listos en casa! Miren aquí. ¡Oh! Se armó. Ahí están las rodillas. Sí es cierto. ¡Listo! ¡Ya quedó! Muy bien. Ahora que ya está armada la pintura, piensa y comenta en casa. ¿Qué está sucediendo en la obra? Bien, hay una joven que está sentada y está tocando un instrumento. Y yo pienso que está ensayando. Por eso tiene los libros abiertos y más instrumentos musicales en la mesa. ¿Tú crees? Muy buena observación. Sí, estoy de acuerdo. Esta actividad fue como armar un rompecabezas. En casa, comenta con tu familia, ¿qué título le pondrías a esta pintura? Pues el título de esta pintura es Tañedora de la U. Y es de Horatio Gentilecci. El instrumento que tiene la muchacha se llama así la U. ¡Qué interesante! El día de hoy pudimos observar algunas obras de arte y las describimos de acuerdo a lo que observábamos y percibíamos. Así es. Los invitamos a que en compañía de un adulto observen la calle a través de su ventana e intenten dibujar los elementos naturales que observan, como árboles, el cielo, los animales, para crear una expresión artística. Si les es posible, también los invitamos a que consulten otros libros y comenten el tema de hoy con su familia. Si tienen la fortuna de hablar una lengua indígena, ¿por qué no aprovechan este momento que seguimos en casa para practicarla y platican con su familia en su lengua materna? ¡Listo! Por hoy hemos terminado con... ¡Observa obras de arte! ¡Oh, Giza! ¡Me encantó este programa! Estuvo divertido y además aprendimos muchas cosas. Muchas gracias. Un placer haber estado con ustedes en este programa tan diferente. Sí, estuvo diferente y además fue muy divertido disfrazarnos de obras de arte. Allá en casa nuestras amigas y amigos también pueden ver una pintura que les llame la atención e intentar recrear el cuadro viviente. ¿Cómo hizo? ¡Guau! ¡Igualita la Mona Lisa! Con esto terminamos con educación preescolar. ¡Continuamos con primaria! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Oigan, es importante mantener el cuerpo sano. Así que para eso te invito a que hagamos juntas y juntos la siguiente pausa activa. ¡Vamos! Recuerda, entre clase y clase activa tu cuerpo. Ok, vamos a tomar un palo, lo que vamos a trabajar es brazo, abrimos nuestro compás a la altura de los hombros, tomamos nuestro palo y vamos a hacer una flexión de brazo a 90 grados y extendemos. Flexionamos y extendemos nuestra espalda derecha y nuestros pies bien fijos. Flexionamos a 90 grados y estiramos. Flexionamos, estiramos. Recuerda, respirar y expirar. Ok. ¿Entendido? ¿Alguna duda? Nada. Ok. Perfecto. Extendemos, flexionamos, extendemos, flexionamos, tres más y ahí 90 grados, bien, espalda derecha, respiramos, dos más, uno, dos. Bien hecho, descansamos, respiramos, expiramos, exhalamos, flexionamos y estiramos. Estiramos perfectamente bien los brazos. Tres más, estira bien los brazos. Vamos a trabajar hombro, tomamos nuestro palo, lo agarramos a la anchura de nuestros hombros y vamos a hacer extensión a la altura del hombro. Extendemos perfectamente los brazos, bajamos, respiramos, espalda derecha, bajamos. Que no rebase el palo la altura de nuestra barbilla. ¿Sí? Muy bien. Ahí está bien, perfecto. Elevamos brazos, uno, espalda derecha, respiramos. Estiramos bien los brazos, bien, espalda derecha, tres más, una más, muy bien. Descansamos, respiramos y hacemos la elevación, extendiendo los brazos. Espalda derecha, muy bien. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Página de Internet, cep.gov.mx Correo, buzón.escolar.nube.cep.gov.mx Facebook, arroba cepmx Twitter, arroba cep-mx YouTube, canal cep Instagram, arroba cepmx Teléfonos Educatel 800-288-6688 y 800-734-7376 Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5536-01-8720 con 30 líneas Recuerden que también pueden encontrar el álbum de preescolar en la página conalite.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga aprendeencasa.cep.gov.mx A continuación tenemos algo muy importante para ustedes ¡Acompáñenos! Aprende en Casa, los Pueblos 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 ¡Gracias! 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 Cuando era pequeña, creía que las estrellas serían mi pasión y pasaba horas viendo el espacio y todo lo que aún había por descubrir. Y aunque en casa el estudio siempre era lo más importante, mi mamá me decía, creo que sería buena idea que seas maestra. Y mi papá le contestaba, creo que es más seguro que seas dentista. Mi curiosidad me llevó a estudiar física, pero fueron mis ganas de conectar con el lado humano de la ciencia lo que me llevó a estudiar física médica. Después de muchos años, mi esfuerzo y mi estudio me llevaron a colaborar en el Organismo Internacional de Energía Atómica, convirtiendo mi pasión en un orgullo que nunca podré olvidar. Los límites solamente se crearon para marcar la distancia hasta donde tú quieres llegar.